Puedes imaginar todos los videos haces algo así, es como un showman. Bryan, ya. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Está bien? Tome, tome, tome. Vámonos. Tome, tome. Tome, 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 ya. No, no, vámonos. Yo no tengo nada. No tiene nada, no tiene nada. Está igual, está igual, está igual. Ya, ya.